Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muchas de vosotras ya estáis de vacaciones, otras estaban preparando las maletas, otros nos iremos después para la semana que viene y a llevar algunos que no se puedan ir por circunstancias. Bueno, yo quería pasarme por aquí sobre todo para saludaros y comentaros que hemos puesto unos productos en preventa. Bueno, la preventa sobre todo la estamos haciendo de cada ya a después de Semana Santa. Así tú puedes comprar ahora el producto y te lo servimos después de Semana Santa porque ya están todos pedidos. Ahora mismo, según las circunstancias y la demanda que hay, así sobre todo nos favorece mucho para el tema de los stocks y del número de pedidos porque lo que no quiero es que se quede nadie porque muchas veces cuando entráis me dicen oye que ya se ha agotado, ¿cuándo va a volver? Bueno, pues es una forma también de ajustar la oferta y la demanda, ¿vale? Yo creo que es una forma que ganamos todos porque lo que quiero también favorecer a vosotras que hacéis ahora mismo la compra en preventa, ¿vale? Con efectos retroactivos. ¿Esto qué significa? Que los pedidos que se han hecho a partir de hoy porque la preventa, bueno, a partir de ayer, que es cuando la puse ayer por la noche, que es cuando puse la preventa, pues vais a tener un obsequio, un obsequio por parte nuestra, ¿vale? Porque había pensado un pequeño descuento porque como máximo iba a ser un 3% de descuento, pero digo, ¿qué? Se van a ahorrar 2, 3 euros. Yo, pues mira, digo, yo creo que si es mucho mejor, si os regalamos una carrera o una cadena, la vais a sacar mucho más partido, ¿vale? A nivel económico va a ser mucho mejor también para vosotras y creo que es lo mejor, ¿vale? ¿Qué tipo de productos hemos sacado en preventa? Bueno, pues son los productos top, ¿vale? Como son el Ganesa, ¿vale? Os voy a dejar aquí las fotografías en los colores, tanto en naranja como en blanco, como en amarillo, como en azul bebé, son los colores que más se llevan y que vienen y se agotan. Así tenemos una estabilidad, ¿vale? Entre oferta y demanda porque es fundamental este tema de preventa para que no os queráis sin ahí porque a mí me da mucha rabia, ¿vale? Que cuando entréis de repente ya se ha agotado. Y creo que con esta fórmula nos beneficiamos las dos partes, tanto vosotras como nosotros. Como os comento, el Ganesa en los colores que os he comentado, también el Atenea, tanto en beige, en camel y en negro, están en preventa. Luego también el Ecate, el Ecate tanto en fusia como en verde. Y por último el acolchado Classic en negro y el de herradura en topo. Estos son los productos que ahora mismo están en preventa y no digo que ponga alguno más de cada Semana Santa para que luego servirlo todo después de vacaciones. Es una fórmula que, bueno, pues así cuando vengáis, pues ya tenéis un regalito, ¿no? Y tenéis vuestro bolso, ¿vale? Así que, bueno, pues nada, amigas, os dejo. Bueno, si estáis pasando las vacaciones, por favor, disfrutar mucho, desconectar, que creo que a todos nos conviene. Y si no, pues igualmente disfruta porque es así. Porque es que hay que disfrutar tanto lo bueno como lo malo, por lo menos llevarlo y aceptarlo lo mejor que sepamos, ¿vale? O que podamos. Bueno, amigas, que lo dicho, os dejo y que, bueno, que seguimos. No os dejo, pero que seguimos, ¿vale? Yo creo que esta noticia es importante. Vamos a pasar un mail también para que esté todo el mundo, todo el público al corriente. Y nada, que como siempre, a vuestra disposición. Chao.